Se terminaron para mí todos los paros Y se terminaron los tiempos Mamita era mi mente, recuerdo otro tiempo Bellos momentos que en cambio disfruté Cerquita de mi madre, de la santa viejita Que ni no me siente que hay tanto beidote Si recuerda, peligrosa, más peligrosa Quiebrio yo de voz, mi corazón Más el ser yo estenoso de su encanto Uniendo, me digando, me la llevo Muchachos, compañeros de vida Marquerida, de aquello tiempo Nunca me he prendido la retenida De buena calidad en la boca cada Adiós, muchachos, yo de voz, yo de voz, yo de los tiempos Con el destino, la misa cae Se terminaron para mí todos los tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!